Y en el tema, Laura Cardoso. ¿Qué tal, Joaquín? Inicia el nuevo ciclo escolar Aprende en Casa y lo hace con quejas en redes sociales. La principal porque no lograron sintonizar los canales asignados para los diferentes grados, seguida por las fallas en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y también por los contenidos de cada una de las clases. Los padres de familia pidieron apoyo mediante la plataforma de Twitter para que se aclarara si había un repaso del ciclo anterior o ya había comenzado el nuevo porque se estaban repitiendo videos de Aprende en Casa 1. En otro tuit se pudo leer, con la diferencia de horarios entre Sonora y la Ciudad de México y la falta de indicadores en pantalla del grado escolar al que corresponde la clase que se está transmitiendo en el canal de primaria Aprende en Casa 2, hace difícil saber si estamos viendo la clase y el grado correcto. Incluso, Joaquín, había quejas porque en la programación del regreso a clases estaba la conferencia mañanera del Palacio Nacional. Otros que de plano pusieron los enlaces de Aprende en Casa en Internet no funcionan así. Y las quejas fueron más allá de los problemas de conexión porque cuestionaron los contenidos y es que en el caso de las clases de preescolar el acento español generó las críticas. Alguien puso, joder, que los críos hablarán castellano. Otro usuario posteó, están pasando un capítulo del diván de Valentina en la materia de educación cívica y ética de quinto y sexto de primaria con ejemplo de preservar la amistad. Y los calificativos eran, esto es una simulación, esto es un caos. Otro comentario decía, espero que la programación cambie, no son clases, son videos repetidos, necesitamos educación de calidad. El reporte, Joaquín. A ver, a ver, a ver, espérame, Laura. ¿En qué canal en lugar de clases pasaron la mañanera? Estaban diciendo que en uno de los canales del 11 y otro de los canales asignados, Joaquín. Bueno, no sé si siempre pasa la mañanera. No pusieron exactamente en cuál. Lo que pasa es que la gente se confundió, estaba programado ahí, o sea, tú ves la programación, sobre todo en televisión por cable, hay una confusión ahí porque tú ves sexto grado. Incluso le pasó a la UNAM, TV UNAM dice, regreso aprendiendo en Casa 2 y TV UNAM aclaró que en la zona metropolitana, es decir, la Ciudad de México y el Valle de México, está transmitiendo su programación normal. Lo que pasa es que ahí sí hubo un error en el caso de las programaciones, pero de televisión por cable, en los otros están normales todos. Bien, entonces vamos a esperar. Dime. Sí, y te digo, y los padres no entendieron esto, porque andaban buscando en la programación tal como se lo marca la televisión. Sí, los padres sí entienden, lo que pasa es que no explicaron bien, es otra cosa. Exacto, sí, no explicaron bien. Entonces yo he buscado hoy a Esteban Moctezuma sin éxito, pero bueno, pues yo creo que supongo hoy van a hacer una recopilación de todas las fallas, las quejas. ¿Para qué? Pues para tratar de corregir. Hoy fue el primer día, entiendo el primer día que es muy difícil y pues es acierto y error o error y acierto. Entonces yo supongo que en los próximos días empezará a mejorar esto. Sin duda, empezará a mejorar. Todos iremos aprendiendo, Laura. Gracias, Laura. Seguro que sí. Buenas tardes.